Esto es una canción para la gente bella ¡Adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuego! 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 ¡Que me quemo! ¡Arriba! ¡Súbelo! ¡Rápido! ¡El número uno! ¡Fuego! 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 Sí, señoras y señores Esto va para ti y para mí Por siempre, amigos Para volar juntos, caballeros El número uno Donde está la gente que está gozando Por siempre Amigos, forever and ever we will be Forever you and me Amigos Amigos, forever and ever we will be Forever you and me Amigos Amigos por siempre Donde está la gente que está gozando El número uno Por siempre amigos Por siempre Arriba amigos Donde está la gente que está gozando Amigos 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 ¡Amigos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuego! 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 ¡Fuego que me quemo! ¡Por siempre! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Amigos! ¡Arriba! ¡Amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigos por siempre! ¡Gracias!